Hola, hola. En un minutico iniciamos la transmisión. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Gabriel que está conectado. Las personas que están conectadas, bienvenidos. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas las que se han conectado. ¿Cómo están conectados y conectadas? Yo les voy a estar revisando aquí en el celular. Catalina, Constanza, Gabriel. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que estén por acá. La idea de hoy es hablar sobre un tema que es interesante, que es el diseño para pequeños restaurantes y cafeterías. No es exactamente un tema pensado para diseñadores profesionales, ni el objetivo de reemplazar como al diseñador profesional, sino buscar algunas herramientas o algunas directrices que podrían usar pequeños restaurantes o pequeñas cafeterías, teniendo en cuenta que, obviamente, pues los restaurantes grandes, obviamente, necesariamente habría que contratar a un diseñador o a una diseñadora o tener también, pues digamos, su equipo de mercadeo y de marketing. Entonces, lo que vamos a ver hoy son algunas herramientas. Yo creo que algunas ustedes quizá las conozcan. y, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Me habían dicho que, les voy a compartir aquí esta parte, ¿ok? Me habían dicho que estaba muy largo una hora de transmisión, entonces, bueno, voy a tratar de hacer esto un poquito más corto y poder hablar un poquito más de algunos temas. Entonces, lo que vamos a ver es cómo los restaurantes, en esta preparación para la apertura, pues pueden pasar sus menús digitales, bueno, sus menús normales a menús digitales, y para eso vamos a ver cómo, digamos, del menú impreso vamos a pasar al menú digital y en ese menú digital, pues vamos a tener, digamos, en esta tarde varias cosas. Primero, ¿en qué formato vamos a tener que pasar ese menú? Lo segundo es, les voy a mostrar cómo hacerlo si ustedes tienen alguien, bueno, digamos, de una cafetería muy pequeña que no tenga, digamos, bastantes recursos para contratar a un profesional, pues cómo hacerlo, cómo lo vamos a guardar y cómo lo vamos a compartir. Entonces, les voy a mostrar algunas herramientas de ese estilo. Pueden ir haciendo preguntas si quieren y les voy a compartir básicamente esto. Vamos a trabajar con un programa que, bueno, aquí hay como detractores y personas a favor, ¿no? Yo estaba leyendo que, digamos, todos los sectores tienen un Uber, que es como la Uberización del sistema. En nuestro caso, en el caso de los diseñadores, pues está, existen ya muchas herramientas, por ejemplo, para páginas web está Wix, que las personas hacen directamente su sitio web allí. Está, digamos, Freepeek, que es todo el tema de ilustración gratuito. Está Flat Icon para todo el diseño de los iconos y está Canva, que, digamos, de alguna forma abre ese espacio que antes era reservado solo para los diseñadores gráficos, ¿no? Y, bueno, eso pasa en todos los sectores. En todos los sectores existe un Uber y hay que adaptarse un poco también a eso. Entonces, yo les voy a mostrar esto, que es Canva. Canva es una herramienta gratuita que nos permite crear o generar, digamos, información bien interesante del tema. Yo voy a empezar a compartirles acá, un segundo, les voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Y lo que vamos a ver hoy es el tema de, digamos, Canva, ¿sí? Y en Canva vamos a aprender a hacer un, digamos, en este caso un menú para restaurante digital. Pero siento que esto nos ahorra muchos temas, por ejemplo, en presentaciones o para algunos clientes que son, digamos, muy pequeños. También se puede hacer, digamos, una orientación desde el diseñador en este sentido, ¿no? Que podemos orientarlos en la construcción del diseño. Y existen, digamos, de hecho profesionales que están diseñando presentaciones para empresas o menos empresas hechos en este programa. Entonces, les voy a compartir directamente mi escritorio. Y vamos a pasar acá directamente a Canva. Ok. Si tienen preguntas, pueden ir haciendo sus preguntas. Un saludo también a José Luis, que está conectado. Desde Bogotá, Silvana. Silvana, Silvana, que está en Australia. Bienvenida. También. Si tienen preguntas, pues vamos haciendo. Yo, para avanzar un poquito, ya hice, digamos, aquí el diseño en Canva. Esta es la página. Ustedes aquí pueden ver que pueden crear, digamos, se registran, entran a canva.com y inician con su cuenta de Gmail. Aquí pueden hacer presentaciones, afiches, digamos, los posts para Instagram, infografías. Tiene una gran cantidad de plantillas. Esta es la versión gratuita. Hay gente que, digamos, puede pagar una versión pro. Pro, sin embargo, pues ya la versión pro, pues habría que revisarlo, ¿no? Pero se puede hacer, digamos, de todo, desde Instagram Stories, la parte de cover para Facebook. Sí, historias. Lo que vamos a ver nosotros este día es un menú. Vamos a empezar a crear un menú. Yo lo que hice fue buscar acá directamente menús para restaurantes. Y aquí les aparece una gran cantidad de información. Una gran cantidad de información. Ustedes pueden elegir el tipo de menú que deseen. Por ejemplo, no sé si en el caso, por ejemplo, de José Luis, que... Bueno, no es el caso de un restaurante, pero puede ser, por ejemplo, para todas las imágenes que publicas en redes, en Internet. Puede ser que aquí puedas encontrar alguna información muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de... Bueno, más que la tarea de organizar aquí. Entonces, aquí están mis diseños en All Your Designs. Y yo aquí tengo un archivo. Entonces, lo voy a abrir. Les voy a mostrar cómo se edita. Aquí pueden cambiar toda la información. En este caso, pues, tenemos una información que tenemos aquí. Aquí también está Ana, Anita, que está conectada también. Saludos, Anita. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que yo aquí puedo ampliar un poco esto. Lo voy a ampliar para ir cambiando esto. Aquí yo puedo cambiarle la información. Puede ser, digamos, un restaurante... No sé, la casa. Aquí yo le puedo ir cambiando como la información de las letras. No sé, aquí podemos ponerle un nombre específico. Yo puedo ir cambiando aquí el tipo de letra. O sea, es realmente supremamente intuitivo. Pueden elegir cualquier tipo de letra que ustedes deseen. Y se va cambiando, digamos, automáticamente el diseño. Entonces, es muy fácil, digamos, de hacer. Y van aquí cambiando la información. Aquí realmente lo que me interesa es un poco avanzar en cómo van a publicar esta información para ver si tienen, digamos, algunas preguntas. Aquí pueden cambiar las imágenes. Por ejemplo, yo voy a quitar esta imagen. Y al lado izquierdo, ustedes aquí podrían cambiar, por ejemplo, el estilo de color. Supongamos que este no sea el estilo de su restaurante. Sino que quieran, no sé, algo más... Veamos. Ahí va cambiando de color automáticamente. Y pueden ir diseñando como ustedes quieran. Lo que yo iba a hacer era incluir, por ejemplo, aquí una foto. Entonces, aquí tienen fotos de todo tipo, algunas gratuitas. Yo le voy a poner aquí algo de comida. Y, por ejemplo, este postre. Hay que tener en cuenta que hay unas imágenes que me dicen acá que son gratuitas. Y hay otras imágenes que sí son de pago. Las que tienen como una estrellita son de pago. Yo aquí puedo tener una imagen o varias imágenes. Bueno, entonces, también, si ustedes quisieran, pueden hacer varias páginas. Pero en este caso, bueno, hagamos otra vez cómo funciona. Entonces, supongamos que yo aquí quiero una foto completa. Perdón que esto está un poco lento. Tengo esta foto. Y aquí yo puedo ir a empezar o puedo incluir algunos elementos. Supongamos que yo aquí quiera ponerle algún GIF. Voy a poner un GIF simplemente como por probar. Ok. Y se supone que ahí está. Y queda un poco grande acá. Entonces, hagámoslo un poquito más pequeño. Y tengo toda esta información. Bueno, pero lo que nos interesa en este caso es, digamos, esta parte de la carta. Entonces, una vez que yo ya tengo esta carta, aquí pueden cambiar los textos. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un tema de videos, también podrían tener aquí, hagámoslo en la segunda página, supongamos un video específico, aquí lo podrían incluir. Creo que la versión gratuita no tiene la opción de subir, digamos, videos gratis. Pero bueno, creería yo que sí, creo que no, creo que no se puede. Entonces, bueno, aquí está ya nuestro diseño del restaurante. Miren qué sería este diseño. Aquí está toda la información. Ustedes le pueden cambiar todo. Y lo que vamos a hacer ahora es descargarlo para que ustedes lo puedan... Ah, bueno, aquí le voy a cambiar el nombre. Descargarlo para que ustedes puedan compartirlo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poder descargarlo. Le voy a decir, descarga. Aquí le digo descargar. Y en este caso, bueno, hay un video. Lo que pasa es que yo incluí, por ejemplo, aquí abajo un GIF. Entonces, necesariamente tiene que tener un video. Pero en nuestro caso, lo que nos interesa es que sea un PDF. Entonces, yo voy a incluir aquí, por ejemplo, PDF. Y le voy a decir descargar. Aquí me dice que tiene... Bueno, tiene video. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle este GIF. Básicamente, porque no me interesa. Y ahora sí. Vamos a descargar. Y le digo descargar. Así funciona exactamente con todo. Miren, acá ya estoy descargando el documento. Y voy a volver a mi presentación porque me interesa mostrarles lo siguiente. Ok. Entonces, lo primero es en el formato. Podemos tener un formato que sería un formato PDF, que fue el que hicimos. O un formato en HTML, que lo vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, ya tenemos esto en Canvas. Ya está diseñado. Ya lo descargamos. Ya está el PDF. Ya está nuestro menú. Que podría ser, digamos, el que en la normalidad, entre comillas, pues se imprimía y lo tenían los clientes. Pero lo vamos a hacer digital. Entonces, vamos a ir a el siguiente paso. Que sería el siguiente. Vamos a ver dos opciones. Hay una opción que es que yo suba el archivo a mi Google Drive, que es el espacio gratuito que está en Gmail. O en OneDrive si estamos en la cuenta de Office. O en Canva. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco esto. Y vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, denme un segundo y yo les comparto de nuevo mi presentación y mi escritorio. Un segundito, por favor. Vamos aquí. Les voy a compartir. Ahí está. Entonces, vamos ahí. Les comparto mi escritorio y volvemos de nuevo a lo que estaba haciendo. Entonces, la primera opción sería que yo aquí tengo mi Google Drive, ¿cierto? Tengo mi espacio en Drive. Y lo que hago es simplemente arrastrar el archivo que descargamos, ¿cierto? Esto se va a subir. Y una vez que está arriba, lo que voy a hacer ahora es... Ahí se está subiendo. Es tener ya este documento en línea. Ya está en línea. Lo puedo ver. Miren, fue lo que hicimos. Entonces, ya lo pueden editar perfectamente. Y lo que voy a hacer acá es compartir este archivo. Entonces, comparto el archivo, ¿cierto? Me aparece... O sea, hacen clic de nuevo en estos tres punticos de arriba. Más acciones. Compartir. Y acá le voy a decir que obtenga un enlace. Si tienen preguntas o si tienen alguna duda, me pueden ir escribiendo. Yo los estoy leyendo en este momento. Entonces, aquí en obtener el enlace, yo le voy a decir que lo pueda ver cualquier persona. Hacen clic aquí y dicen que cualquier persona que tenga el enlace. Y acá activan que simplemente sea lector para que las personas no le cambien nada. Solamente lector. Y copio este enlace. Este enlace lo podría mandar perfectamente o enviar perfectamente por WhatsApp, si quisiera. Para el link acá. Bien. Pero lo que vamos a hacer es algo más chévere. Y es que ustedes tengan un código QR. Que lo pueden imprimir y lo pueden pegar en su restaurante cuando abran o en su cafetería. Y las personas, apenas ingresen, van a tomar su celular. Leen el código QR. Y les aparece su menú digital. Es decir, que no van a tener contacto con la carta. Sino que las personas van a estar, digamos, van a estar directamente en el restaurante. Sin la carta. Sino simplemente toman una foto del código QR. Y ya tienen su información del menú. Entonces, bueno, ya estamos aquí en Google. Copiamos el enlace. Y les voy a mostrar esta página. Que es esta. QR Code Generator. Y vamos acá. Yo les voy a poner aquí la dirección. Ok. Ok, 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 ok. Les voy a poner la dirección. Un segundito. No sé si le alcancen a ver allí. Ahí está. Esa es la dirección. Y con esta ustedes pueden generar su código. Bueno, un saludo a Andrés Felipe, a Adriana, a José, que están por allí. Ok. Entonces, volvamos de nuevo acá. Y en esta parte de la página, lo que hacemos es elegimos una URL. Aquí pueden hacer muchas cosas. Vamos a hacer una URL. Y pegamos aquí el link que teníamos. Entonces, inmediatamente nos aparece ya nuestro código QR. Y lo podemos descargar, en este caso, como un JPG. O lo podemos descargar como un, digamos, ejercicio de vector, un SVG, un EPS, si lo quieren trabajar. Aquí simplemente le dicen descargar. Aquí se demora un poquito mientras lo genera. Y lo que va a pasar aquí es que nos va a descargar este archivo. Y este archivo ya está, digamos, directamente acá. Lo voy a cargar aquí, adicional. Ya me lo descargó. Y miren que ya tengo mi código QR directamente acá. Pueden descargar la versión en vectores para hacerlo un poco más grande, si ustedes quisieran. Y aquí podrían configurar muchísimas cosas. Pueden configurar el texto, pueden configurar, si quieren, un mensaje. Bueno, aquí hay muchísimas cosas, hasta un me gusta de Facebook. Pueden ir como cacharreando un poquito. Entonces, ya teniendo eso en mente, ya teniendo eso claro. Entonces, vemos que ya tenemos el link, un link al menú digital, que creamos un código QR. Y con ese código QR, pues muy fácilmente ustedes podrán compartir, o las personas que tienen el diseño del menú, pues van a poder compartir su menú directamente con sus clientes. Una vez que lo, digamos, que volvamos y que puedan abrir, pues van a tener estos códigos aquí directamente. Entonces, pues bueno, ese es generalmente como lo que quería mostrarles hoy en esta presentación del día de hoy de diseño para restaurantes. Yo sé que, bueno, quizás los que están conectados, casi que ninguno tiene restaurantes. Sin embargo, para aprovechar que están acá conectados, no sé si tienen alguna pregunta, sobre todo en el tema de Canva, o en estas imágenes, o el tema de códigos QR. Y así la podemos ir revisando. Bueno, el video tiene un desfase como de 15 segundos, así que bueno, voy a ir leyendo como sus mensajes. Muy bien, bueno, por acá por mensaje interno, me pregunta Jorge. Ok, ¿con esto se puede hacer solamente menús o puede hacer otro tipo de cosas? Y sí, Wix podría ser una opción. Bueno, veamos. Sí, realmente, o sea, Canva permite hacer muchas cosas, ¿no? Permite, como les mostraba, vamos un poquito aquí y volvamos al escritorio. Canva permite hacer muchas opciones, no solamente el tema de, digamos, de menú, sino también permite hacer otras cosas, ¿no? Como presentaciones, pósters, aquí pueden hacer, por ejemplo, todo el tema de redes. Obviamente es para una versión no profesional, digámoslo así, pero sí permite hacer eso. Y en el tema de Wix, también se podría linkear Wix. Por ejemplo, si ustedes tienen una página en internet y tienen su menú directamente allí, pueden hacer esto, ¿no? Veamos, yo no sé si aquí se pueda, pero les voy a mostrar. Si ustedes ven, esto se está haciendo en varios restaurantes. Veamos, por ejemplo, Crepes. Y veamos, en este caso, por ejemplo, Domicilios. Está aquí directamente, entonces ustedes seleccionan la ciudad, en el caso, por ejemplo, Bogotá. Y aquí está, bueno, los domicilios, pero hay una parte donde yo puedo ver el menú. Aquí está, digamos, dice Descarga el menú. Y miren que el menú está exactamente, digamos, en esta parte aquí. Se lo puede descargar. Pero hay una versión que yo había visto. No sé exactamente dónde está. Espérame un segundo. Creo que es aquí en menú. Hay una parte en el menú que ustedes pueden elegir. Me perdí, hace un ratico estaba. Bueno. Que pueden elegir los menús dependiendo de la ciudad donde estén y del lugar. Entonces, en esta parte, no sé si es aquí... Bueno, me perdí. Pero digamos que Crepes también está haciendo eso. Los menús por... Con el código QR. Y están cargados inicialmente acá. Entonces, es un menú digital que básicamente, como lo veíamos, es un PDF. Que básicamente es lo mismo que estábamos haciendo hace un momento, ¿no? Que es cargar nuestro menú directamente acá en un código PDF. O en un PDF. Y lo que hacemos es con un código QR podemos trabajar como el tema. Entonces, no sé si existan más preguntas. Vamos a ver si hay otra pregunta. Y... Si no... Bueno. Si no hay más preguntas, pues vamos finalizando como este jueves de... Este jueves de diseño. Vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Bueno. Entonces, pues básicamente era esa la idea de hoy. La idea de hoy era mostrarles un poco cómo pueden hacer algunas herramientas o ver algunas herramientas de diseño para el tema de restaurantes. Así que bueno. Si quieren ver otras opciones del tema de diseño para el próximo jueves. Como les dije, la idea de hoy es que sea un poco más corto. Creo que las recomendaciones son que sean un poquito más cortas. Entonces, pues nos vemos la próxima semana con otro tema. Y muchísimas gracias por estar acá conectados. Muchísimas gracias a José Luis, a Silvana, a Gabriel, Constanza, Cata, Iván que está también viendo, Anita, Andrés Felipe, Adriana. Bueno. Todos los que están aquí conectados. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo. Chao, chao.